¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto, qué gusto, como siempre, llegar a un momento que a mí me encanta, este momento del día, y es estar con ustedes. Y el día de hoy tengo una actividad muy, muy interesante para ustedes y para mí, porque, como son mis compañeras, sí, mis compañeros de viaje, hoy vamos a hacer un viaje a Navrantra. Bienvenida, qué bueno que ya estás por aquí. Hola, Sonia. Sonia, espero que estés muy bien. Qué gusto, Sonia Medrano, que estés por aquí. Les decía, el tema, fíjate el tema que vamos a ver el día de hoy, se llama Mi Aportación al Mundo. El tema del día de hoy se llama Mi Aportación al Mundo. Sonia, bendiciones, gracias. Esa ser, me espero que hayas amanecido muy enfiestado, muy, muy despeinado. Sandra Tricha, buenos días. Déjenme comentarles lo siguiente que me llena de alegría. Nosotros, Ana Frantra, este, se hizo extrañar. Sí, hombre, es que estamos moviendo el horario hoy a las nueve. Hoy comenzamos a las nueve, pero ya les prometí que nos regularizamos. Hay muchas cosas que te quiero compartir el día de hoy, pero hay, necesito que hagamos. Zayda Taide, qué gusto, te abrazo. Maribel, bienvenida. Hay algo que quiero que hagamos el día de hoy. Siempre estamos castigándonos, juzgándonos, recriminándonos. ¿Qué hice mal? Lindo día también para ti, Zayda. ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Regañé a los hijos. Me peleé con el marido. Le fui infiel al marido. Bueno, a la esposa, pues a la esposa, porque aquí ya saben que hay para los hombres y para las mujeres. Fernando, no hice las cosas como tenía que hacerlas en el proyecto y siempre estás con el látigo, con el látigo, con el látigo. Me encanta, me encanta. Primero, empezar la sesión. Que empiecen a mandarme, que empiecen a aparecer sus corazones. Me fascina, Fernando Rey, goza. Sus light me encantan. Pero cuando veo sus caritas sonrientes que me empiezan a festejar mis tonterías, maravilla me da. Déjame decirte que aprendimos a estar con el látigo puesto. Sin embargo, Claudia Hernández, el día de hoy quiero que hagamos un alto. Un alto. Y que pienses, que pienses muy bien, hombres y mujeres. Piensen en esto que te voy a decir. ¿Cuál es mi aportación al mundo? Y de repente nosotros nos sentimos chiquitos, 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 porque dices, pues yo qué puedo aportar al mundo. ¿Cuál es mi aportación al mundo? No, yo no estoy aportando nada al mundo. Aportan los científicos, aportan los investigadores, aportan los artistas un rato de alegría. Pero yo, yo, Claudia Hernández, ¿qué puedo aportar? Ya te tocó, Claudia Hernández. Sin embargo, déjame decirte que el día de hoy pienses y ahí me pongas cuál está siendo tu aportación al mundo. ¿Sabes cuál es mi aportación al mundo? Te voy poniendo ejemplos porque a lo mejor no te llega la idea de lo valioso y de las cosas tan valiosas que estás dando al mundo. Mi aportación al mundo es que yo no contribuyo a la violencia. Esa es la aportación que le doy al mundo. Mi aportación al mundo es, ahorita que sé que por aquí hay maestros. Buen día, Fernando Regoza. Mi aportación al mundo, Zayda, es que hago mi trabajo como maestra a un nivel de excelencia. Mi aportación al mundo, porque aquí hay terapeutas también, mi aportación al mundo es que motivo a la gente y que la acompaño en su evolución personal. Mi aportación al mundo es, como arquitecto, como arquitecta, porque aquí andan arquitectos y arquitectas, mi aportación al mundo es construir hogares donde la gente viva cómoda. Sandra, ayer les enseñé a las niñas de la promoción de primaria de mi hija a hacer su mapa del tesoro. ¡Wow! Sandra, Sandra Tricha. Mi aportación al mundo es enseñarle a las niñas a soñar, a conectarse con su creatividad y a darles una guía en su vida. No ser parte de Zayda, eso es buenísimo. No ser parte de la corrupción es mi aportación al mundo. Yo no soy una persona corrupta, no ando dando mordidas, no ando involucrándome en negocios sucios. Ana, siempre ponemos nuestro granito de arena. Mi sobrina le compró el hipnocito a su hija después que le comenté del proyecto y sentí que había puesto un granito más. Muchos más, Ana Frantra. Imagínate que con el hipnocito, que mañana voy a tener yo, voy a dirigir un programa, ahorita te invito. Ay, es que tengo muchas invitaciones que hacerles, Michelle Araujo. Muchas invitaciones, Claudia Castillo. Entonces, ese es mi granito de arena. Ana, ustedes cuando nos reímos tanto que les digo, compartan el video para que sumen buenos puntos. Ustedes que llevan una vida pecadora. Hagan algo bueno con su vida y compartan el video. En serio, es un granito de arena. El yo levantarme, estar con ustedes, lo que ustedes me aportan. Ustedes hacen una aportación a mi mundo todos los días. Arely Paz, mi aportación al mundo es hacer un proyecto para ayudar a personas que no tienen recursos. Esa, Vane Pizarro, es lo que estamos aportando al mundo. ¿Por qué quiero que el día de hoy hagas esta reflexión? Porque vamos a tener varias actividades muy, muy importantes. Rosario Díaz. Chofis Castillo. Oye, Chofis, tuviste faltas, ¿verdad? Ah, bueno, yo también. Yo también, entonces, chocan los cinco. Esto, sí, iguales. Sandra, pecadores, despeinados y muy felices. Eso sí, ¿eh? Muy pecadores, muy despeinados, pero muy, muy felices. Acuérdense, vamos a cerrar este año despeinados. Por cierto, María Clara y Jesús, linda maestra, dice Jesús, gracias por compartir y mi aportación al mundo es compartir cada día estos videos. Y por eso estoy en proceso de convertirme en facilitador de cambio. Jesús, escríbeme, por favor. Si quieres ser facilitador de procesos de cambio en la Escuela Superior de PNL, la mejor opción online. Y yo me siento muy orgullosa de decirla. Esa es parte de mi aportación al mundo. Estoy en la dirección académica. Reviso los programas. Estamos al pendiente de las sesiones de preguntas y respuestas. Los que se inscriben conmigo, yo los voy acompañando hasta el momento de su instrucción. Chofis, Castillo, andaba de pecadora, pero ya regresé. Ese no sé. ¿Sabes qué, Chofis, Castillo? Ahí no tienes fan time. Cuando andan de pecadores, de pecadoras, tienen permiso de ausentarse, de aprendiendo a vivir. Eso sí, Chofis. En algún momento del día vean el video, Lisbeth. Ay, sí, Lisbeth, pero nada más estamos cambiando de horario. Estoy muy emocionada, muy emocionada con el tema. ¿Y saben qué es lo que más me emociona, Jesús Vargas? Lo que estás diciendo ahorita. Estoy compartiendo estos videos porque realmente yo sé que estas técnicas, que estas herramientas te pueden ayudar a ti a transformar tu vida como transformaron la mía. Imagínate, Feñita, qué felicidad vamos sintiendo, Pacorro, con estas pequeñas estrategias que vemos, con grandes herramientas que vemos aquí. Ahora, cuando ya eres un facilitador, cuando manejas ya más técnicas, cuando puedes ayudar a la gente y ves cómo se transforma tu vida, ay, Pacorro, es una felicidad. Y lo decía ahorita Ana Fran, no es nada más yo que yo le des el ejemplo. Lo decía Mérida, unos panos, muchos por amor de Dios. No, 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 ahí sí, riquísimo. La comida de Mérida. Entonces, me gusta mucho, ¿saben qué me gusta mucho de ustedes? Y por eso, aplausos a todos ustedes, de verdad, felicidades a los que están aprendiendo a vivir, porque han aumentado su autoestima. Dense cuenta que han aumentado su autoestima. Porque a lo mejor si yo antes te digo, dime qué has aportado al mundo. No, yo creo que, ay, maestra, ¿qué puedo aportar yo al mundo? Sí, Sandra Tricha, este, dime. No seas acomplejada. Ya te tocó, Sandra Tricha. ¿Qué has aportado al mundo? No, no, maestra, yo nunca he sido una mujer inteligente. Yo no tengo estudios. Este, yo soy un hombre muy ignorante. No, maestra, yo, ¿qué puedo aportar yo al mundo? Y sin embargo, fíjate, Sandra Tricha, como me gusta, pronto, pronto ya empezaré mi camino. No, vénganse, vénganse a inscribir conmigo, Sandra Tricha. Pregúntenle a Maru cómo se inscriben. Que les mande la información, Maru, y ahí la tengan para que se inscriben y yo podernos acompañar. Me va a encantar estar en este proceso de su inscripción. Y la risa que tengo, no, si todos me festejan, son ustedes una maravilla, Isabel Monse. Cómo hemos trabajado en valorarnos, en reconocernos, y de verdad, Isabel Monse, en decir, sí, aporto al mundo. Mi aportación al mundo es formar buenos hijos. Esa es mi aportación al mundo. ¿Qué estoy aportando a que el mundo sea mejor? Cuando yo presto un libro, cuando recomiendo el video, cuando le digo a una persona, ven, vamos a platicar. Y déjame mostrarte cómo ver el mundo de manera diferente. Entonces, date cuenta cómo ha ido mejorando tu autoestima. A lo mejor antes te preguntaban, oye, ¿cómo estás? Y tú decías, no, pues hay más o menos. Pues ahorita con la crisis y Donald Trump, que ya saben que es el tema de moda, ¿no? Que, por cierto, hablando de modas, déjenme decirles algo. Qué linda sus caritas sonrientes. Entonces, este, Maru, 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 por favor, auxilio. Por ahí alguien está escribiendo en el Face, atiéndelo porque algo necesita. Me parece que es una chica que está escribiendo y entonces me empieza a bloquear, Maru, a ver si me ayudas con eso. Gracias. Te estaba diciendo cómo hemos ido avanzando. Y quiero pedirte varias cosas que hasta aquí yo voy a anotar a este, también. Fíjate que el viernes te quiero invitar a las 10 de la mañana, como siempre, Katerin, como siempre a las 10 de la mañana. Quiero invitarte porque tú y yo estamos cumpliendo Margarita Murrieta. 100 transmisiones a través de Face. Tú y yo hemos tenido 100 encuentros. ¿Tú crees que no vamos a avanzar si cada día estamos poniendo esa garra, el ser guerreros, el mejorar nuestra vida, el mejorar nuestras cosas, el colaborar con los demás ya que este mundo sea mejor? Amo, amo, amo estos corazones. Muchísimas gracias a ti por estar presente, porque lo logramos. Te recuerdo, el viernes a las 10 de la mañana vamos a estar juntos, tú y yo, celebrando las 100 transmisiones de estarnos encontrando. Tenemos 100 días de estar pensando diferente, Katerin. Tenemos 100 días diciéndonos, voy a sentirme diferente. Voy a hacer las cosas de forma distinta. Mira, estoy realizando cambios en mi vida. Gracias, gracias, amo, amo esos corazones. Fíjense nada más, 100 días tienes. Imagínate cuando tenemos años y años y años trabajándonos. Es cuando la gente se te acerca y te dice, por favor, Katerin, dime qué estás haciendo, porque te veo cambiada, te veo mejor de tu salud. Digo, yo no sé qué estás haciendo, que te veo que tienes dinero más que nunca. ¿Qué estás haciendo, Fernando Raigosa? Te ves guapísimo económicamente. Te veo bien. Tienes un montón de viejas a tu alrededor. Así sea, Fernando. Si no tienes pareja, si no tu pareja, no le va a hacer gracias. No le va a hacer gracias el comentario. Oye, Margarita, Sandra dice, el universo con fabula a mi favor, esa hora estaré en el CLIR en Lima. Me dividiré. Sandra, claro que sí tienen el CLIR en Lima. Y al resto los esperamos. Ya te vas dividiendo. Sandra, entras a saludarnos y a felicitarnos, porque tenemos 100 días de nuestra vida de forma constante entregándonos a este cambio. Margarita Murrieta dice, han notado los cambios. Anafantra, es que estamos más felices con sus consejos. Y yo también, yo también estoy más feliz con mis consejos. No me los van a creer. Pero el estar en este compromiso con ustedes, a mí me hace sentir viva. Cuando yo les digo, aprende a poner límites, que fue un tema, aprende a poner límites. Y cuando yo veo que alguien me quiere a mí abusar emocionalmente, cuando alguien me quiere abusar emocionalmente, digo, a ver, Ana Luz, hay que poner límites. Cuando yo empiezo a escuchar noticias, ustedes saben, yo la recomendación, no escuchar noticias, no estarnos alarmando. Sin embargo, también no puedes permanecer este, Fernando. Mi contribución al mundo es dar amor sin distinción. Muy buena, muy buena contribución, Fernando. Trabajar esa aceptación, trabajar ese, amo ese curso, dice Arely de los límites. Ay, sí, Arely, es buenísimo. Ya bien, ahorita les voy a platicar esa parte, Adriana Soto, qué bueno que llegaste. ¿Qué sucede entonces? Que cuando yo me reviso en estos avances, te estaba yo diciendo, fíjate cuántos circuitos neuronales estás grabando en tu cerebro. Por eso ahorita que les hablaba de las noticias, les digo, yo regularmente no veo, noticias, no escucho el radio. Sí me estoy enterando porque tampoco puedes permanecer ajena al mundo. Pero ahorita, esta mañana, como está precisamente la situación y este, y lo del dólar, y a mí me preocupa lo del dólar porque como tengo 100 dólares, este, los quiero cambiar en el mejor momento. No, no saben esto del dólar que nos asusta tanto, esto del muro que nos asustaba, y el caos que se va a venir en Estados Unidos, y Trump le hace algo a Hillary, la división, y ya viste que hoy salió, hizo otras declaraciones. Estaba escuchando las noticias, por cierto, por cierto, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Acuérdense que la piedra angular de la programación neurolingüística es el modelaje. ¿Y por qué digo hombres y mujeres? Porque, déjenme ver, porque no me grabé el nombre, hombres y mujeres, vamos a tomar modelos de referencia. ¿Cuáles son nuestros modelos de referencia? Los hombres exitosos, las mujeres exitosas, las mamás exitosas, los arquitectos exitosos, la gente que en el área que yo quiera, en la pintura, en el dibujo, es a la que voy a modelar. Yo, déjenme decirles algo. Hay una artista que a mí me gusta muchísimo, Diana Bracho. Qué actriz mexicana me fascina. Entonces, yo la modelo en la excelencia, no para ser actriz, que claro que me hubiera encantado hacerle el cuento, pero en la excelencia. Excelente en su trabajo. Hay una periodista que a mí me encanta y yo modelo para ser excelente, como esa periodista. Hay un pianista que a mí me encanta y yo lo modelo porque quiero lograr esa excelencia en la música. Hay un boxeador que yo admiro. Qué bárbaro, es el mejor últimamente. Y lo voy a modelar. No importa si soy hombre o mujer, pero lo estoy modelando en su comportamiento, en su excelencia, en su disciplina. Entonces, yo puedo modelar a mi vecino. Puedo modelar, Saki, qué gusto verte, un abrazo hasta Francia. Este, voy a modelar periodistas, deportistas, arquitectos, chef, que a mí no me gusta para nada lo de la cocina, para nada. Pero qué modelo, su excelencia. Yo voy a modelar a ese futbolista, no importa si soy hombre o mujer. Te va quedando claro porque esto va a ayudar a que mis aportaciones al mundo sean mejores. Y hoy escuché hablar de una mujer que es la asesora, quiero ver si encuentro el nombre, es la asesora de Donald Trump. Y esta mujer, dicen, que hoy, por hoy, es a quien Donald Trump más escucha. Que esta mujer fue la que le dijo, modere el lenguaje, no puedes estar agrediendo a la gente, no por buena, no se lo dijo por buena, se lo dijo para ganar las elecciones y le dijo, tienes que dirigirte a la clase media. Puede gustarte, como te diré, cosas de alguna persona y puede no gustarte. Tú vas a modelar lo que está haciendo esa gente y tú ves a esta mujer, seas hombre o mujer, no encuentro no encuentro el nombre. Este, a ver, déjame, déjame checar. Ya lo encontré, ya lo encontré. La transmisión está siendo algo deficiente, mejor la veo grabada. No sé, Saki, no sé, nadie me ha reportado y aquí no me reporta tampoco la red de que esté siendo deficiente la señal. Posiblemente sea tu espacio, a lo mejor moviéndote un poquito de lugar. La mujer que les menciono se llama Kelly Ann, así se llama, Kelly Ann, así como Ann, Ana. Por cierto, les platico otra cosa, Kelly Ann Conway, te la repito, búscala, Kelly Ann Conway o búscala como asesora de Donald Trump. No porque vayas a ser asesor de un político, no porque vayas a ser asesora de una política. Quiero que veas cómo la mujer camina, quiero que revises su lenguaje no verbal y digas me gusta, no me gusta. Esto es un modelo importante. Pueden ver, por ejemplo, yo no te recomendaría modelar a Donald Trump, pero si tú dices, oye, yo soy empresario, pues ponte a leer qué hacen los grandes empresarios, incluyendo a Donald Trump. Con esto te quiero decir, Rosario de la Fuente, cuando yo quiero modelar un artista, no porque yo vaya a ser artista, pero voy a modelar de esa persona las cosas que hace a nivel de excelencia. Y me llamó mucho la atención. Entonces, escuchando las noticias, dije, bueno, se los voy a recomendar para que la lenguaje no verbal de esta mujer, todo esto. Pero también déjame decirte que escuchen las noticias algo que me llamó mucho la atención. Cuando hay una mala noticia, hasta se hace viral. Y todo mundo está mandando los videos y jajaja, y haciendo los memes, y burlándote del Secretario de Educación de México, y burlándote del presidente, y se hace viral. Pero ¿sabes qué no se hace viral? Y hoy lo vi en las noticias, en el Estado de México, los que son de mi país, ubican perfectos, los que no, pues nada más sepan qué sucedió aquí en el país. Hay un chico que se va a aventar de un puente, se quiere suicidar, un hombre, no sé qué edad tenía, un hombre se va a suicidar, se quiere suicidar, y está en un puente. Y llegan los policías a contenerlo, a detenerlo, y le salvan la vida. Y eso no se hace viral. Porque estás acostumbrado, y esto te quiero hacer la invitación hoy, si vas a compartir algo, comparte cosas nutritivas, deja por favor de compartir, que está bien que nos estemos divirtiendo, yo soy bien burlesca, y me divierten los memes, sí, pero también es importante que volteamos a ver en cada uno de nuestros países que hay profesionistas, que hay gente que en su trabajo está haciendo cosas buenas. Otra noticia fue que un hombre se había operado, creo que en tres, cuatro hospitales privados, y le daban un diagnóstico, y le daban otro, y finalmente se pone muy grave, y va a dar, deja la medicina privada de ir a instituciones privadas, y va a dar a institución pública. Casi, casi te puedo asegurar que fue en el Issste, al sur del país. Y ahí en el Issste, esos médicos le salvan la vida, le salvan la vida, y nosotros en este momento necesitamos ser realistas, y darnos cuenta que en el mundo hay situaciones difíciles y situaciones que duelen, sí, pero que también en el mundo hay gente que está haciendo grandes aportaciones. Por eso te ponía estos dos casos. Cada vez que alguien esté criticando, esté venenoso, esté tratando de aventar un indirecto, hazle, ole, evita contaminarte, deja que pase. nos hemos dicho mucho, ¿no? Aquí en Aprendiendo a Vivir, ayer me lo decía, creo que Pérez Jorge lo decía, qué bueno ser tan optimistas, y aquí, aquí, Arisbet, ustedes saben que sí somos optimistas, que sí tenemos una actitud positiva, pero ¿sabes qué? También, Arisbet, somos muy realistas, yo soy muy firme cuando se los digo, ¿se acuerdan cuando les hablo muy, muy directo y les digo, sí, sufriste, sufriste mucho, pero ya hay que salir de ahí. Hubo mucho dolor en tu vida, sí, pero ya hay que salir de ahí. Te traicionaron cuando tú fuiste la persona más entregada, más amorosa. Sí, pero hay que salir de ahí. No negamos el dolor, no negamos la tristeza, a lo que nos negamos en Aprendiendo a vivir es a quedarnos estancados. Ahorita que me decían, maestra, me sirven mucho sus sugerencias, claro que yo también les digo, tengo mis momentos de ator y lo comparto con ustedes, pero hay que salir adelante, Arisbet. Bueno, déjenme repetirles qué vamos a hacer, por favor, necesito su compromiso, su compañía, inviten a gente el viernes a las 10 de la mañana y me dicen, ay maestra, es que a lo mejor algunos estamos en horario de trabajo, aunque sea unos 5 minutos, métete a saludar. Tú casi como que vas al baño, te metes 5 minutos, Sandra Tricha, saludos y te regresas a trabajar a un nivel de excelencia. Que la resiliencia es una de nuestras mejores compañeras. Sandra Tricha, gracias por ayudarme en esto. Gracias, amo, amo esos corazones. Si en nuestra transmisión número 100 vamos a tener muchos corazones, vamos a tener mucha alegría y quiero que para ese día hagas lo siguiente. Vuelve a ver los videos, vuelve a refrescar la información o quizás te acuerdes y anota por ahí porque quiero que me digas el viernes tres cosas, tres cosas que hayas aplicado, Flor María Paredes, tres cosas que hayan aplicado de lo que vimos en estos 100 días y que digas me ayudó a hacer cambios en mi vida o que me digas que le ayudaste a alguien a hacer cambios en su vida para estar mejor, por supuesto. Te lo repito, vuelve a ver los videos así al azar, búscalos, ahí están todos en el muro o en mi canal de YouTube Ana Luz Velasco Flores y busca cuál video te llama la atención y lo más seguro es que digas aquí vi una herramienta en donde yo la apliqué, apliqué los pasos para ser feliz, apliqué las estrategias del perdón, me puse a hacer las cosas con un extra, hola Marisela, hemos visto 100 temas, 100, 100 circuitos cerebrales has grabado en tu cerebro, entonces el viernes vamos a estar compartiendo, yo les voy a presentar estos diferentes temas, lo mejor que vimos, en cada uno de los temas estoy preparando la sesión como con más cariño que siempre, va a ser una sesión más extensa, Marisela, bienvenido, este, Paco, se te va la señal, fíjense que el día de hoy afortunadamente ha permanecido muy estable, muy estable, posiblemente sea en su espacio, porque nada más dos personas me lo comentan, Marisela, detengo la transmisión para decirles el comentario de Marisela, la maestra más bonita del mundo mundial, muchísimas gracias Marisela, tú siempre con un comentario lindo para mí, pues todos ustedes, entonces vamos a revisar esos videos, tenemos varias cosas que te quiero comentar, revisar los videos y poner ahí cuáles estrategias, herramientas, apliqué estos 100 días que me han ayudado a cambiar mi vida y que lo que es más me han ayudado a cambiar, a que otros cambien su vida, y si tienes una experiencia, una anécdota que contamos, ahí déjame la escrita, a partir de hoy, porque a partir de hoy Maru va a estar recogiendo todo para yo compartir sus avances, Alejandra, buen día maestra, soy Flavia de Montevideo, Uruguay, un placer escucharla, muchísimas, muchísimas gracias, eso negativo que dices, no lo quiero para mi hija, ni para vos, ni para nadie, así es, así es, sí, son afirmaciones de Luisa, hey, entonces, lo que te estoy diciendo ya, empieza a poner ahí, fíjense que yo le recomendé a una persona que pensara con una actitud positiva, yo le dije a una persona que liberara este, su odio, y ahí pon las experiencias de crecimiento que tuviste, por favor, porque es muy justo que compartamos todo lo que hemos ido aprendiendo aquí en Aprendiendo, valga la redundancia, todo lo que hemos ido aplicando Rosalba aquí en Aprendiendo a Vivir, el viernes, nos vemos a las 10 de la mañana en nuestra transmisión, que se va a llamar las 100 sesiones, y recuerda, el martes, el martes a las 18 horas, Tiempo de México, tengo un regalo para ti, y te voy a invitar también a un curso, pero el martes tengo un regalo para ti, este tema que vamos a ver el martes a las 18 horas, para que vayas poniéndolo en tu agenda, gracias, gracias por tanto corazón, amo, amo sus corazones, yo tengo poco de escuchar sus videos, pero sigo al doctor, me encanta la pene, él le saludas desde Houston, hola Herminia, muchísimas gracias, Felipe, Alejandre, has de andar bien despeinado que no más no te aparece, saludos maestra de maestra desde Ensenada, un saludo Ensenada que siempre me dices, y Felipe Alejandre les estaba diciendo, grábense esto, por favor, grábense esto, Maru, si estás por ahí, me haces el favor de escribirlo, porque ahora no está risazán, entonces Maru, por favor, ahí escríbeles lo siguiente, 12 deseos, 12 sueños cumplidos, te lo repito, 12 deseos, 12 sueños cumplidos, así se llama nuestro tema para que vengas, nuestro tema del martes a las 18 horas tiempo de México, te voy a hablar en esos 12 sueños, ¿cuál es mi sueño? Tener una mejor autoestima, ¿cuál es mi sueño? Tener más dinero y emociones más sanas, ¿cuál es mi sueño? Vencer mis miedos, ¿cuál es mi sueño cumplido? Encontrar la pareja que deseo, ¿cuál es mi sueño? Aprender a comunicarme asertivamente y poner límites, Julia Paucar, ¿cuál es mi sueño? Acabar con esas culpas que me consumen, gracias Maru, gracias Marisela que ya aquí me están ayudando, terminar con esa culpa que me consume, ¿cuál es mi sueño? Arropar a mi niño interior, a mi niña herida, 12 temas, vamos a ver, porque yo sé que tú deseas acabar con tu baja autoestima, tú deseas terminar con el miedo, tú deseas terminar con el abuso que hacen los demás para ti, tú deseas terminar con esa pobreza económica y emocional y más en tiempo de caos, hay crisis en el mundo, acuérdate de esa frase maravillosa que nos regaló mi maestro, mi maestro, uno de los grandes, perdón, que dice, he escuchado que hay crisis, evito participar, te la vuelvo a repetir Fran Monroy, he escuchado, y Maru, si me haces el favor de escribirle, Fran Monroy, veo que ya no la escuché desde el inicio, la abrazo, sí Fran, hoy nos adelantamos, he escuchado que va a haber crisis o que hay crisis, evito participar, te va por última vez Maru, he escuchado que hay crisis, evito participar, hay crisis ahorita en el mundo, sí, sí hay, pero en este mismo momento, hay gente que se sigue siendo, se sigue siendo millonaria, si otros pueden vivir, si otros pueden hacer cosas productivos, creativos, que a lo mejor no estás en las mejores condiciones, pero esto no significa que vámonos a hundir todos, como dice mi maestro, mejor ya vamos a morir todos, amo, amo esos corazones, estos temas los vamos a ver el martes, tenemos varios eventos, ahí ponen la agenda porque quiero que hagamos un cierre de año espectacular, por cierto, esos que están diciendo, esos que están diciendo, ya viene Navidad, voy a engordar, cancelado, 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 el viernes voy a hablar de esto, que hagamos un cierre de año espectacular, pero que activemos el 2017 desde ahorita, porque ya perdiste mucho tiempo en el 2016, vamos a ver que alcanzamos a lograr, porque sabes que, Roy Jalisco, lo que tenemos ahorita es por causa y efecto, o no Roy Jalisco, así que, nos vemos, fíjate, anótale muy bien, el viernes en nuestra transmisión número 100, ese es un festejo, gracias a ustedes, nuestra transmisión número 100 a las 10 de la mañana el viernes, el martes 29 nos vemos a las 18 horas Tiempo de México con el tema 12 deseos, 12 sueños cumplidos, y sabes que Alicia Gallardo, este, Ana Lu, Alicia Gallardo me dice, Ana Lu, es un gusto escucharte y muy cierto es a arroparnos, arroparnos, sí, Alicia Gallardo, muchísimas, muchísimas gracias, qué gusto que estés aquí, ese es el segundo evento, el martes invita mucha gente porque es un regalo, van a reflexionar, va a haber ejercicias, invita mucha gente el martes también, eh, Katerin, mi deseo de tomar un café con usted y poder conversar personalmente, Katerin, un día se nos va a dar, un día se nos va a dar, este, muchísimas gracias, Maro, y el día de mañana, el día de mañana nos vamos a encontrar en el programa Nuevas Dimensiones de la mente y ahí te voy a hablar de la hipnopedia, esta herramienta de programación neurolingüística para programar a nuestros niños cuando estén dormidos, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, va a estar muy, muy interesante porque todo el programa lo voy a dedicar a esto, otro anuncio, muchísimas gracias, Adriana, dice, te quiero, otro anuncio parroquial, muy, muy importante este, atrévete a pensar diferente, nos hemos detenido mucho siguiendo los paradigmas y lo que nos enseñaron, atrévete a pensar diferente, es un curso presencial que voy a dar 3 y 4 de diciembre en San José, California, te lo repito, 3 y 4 de diciembre voy a estar en San José, California, aquí en el muro está la información, dos días en un curso presencial donde voy a decirte estrategias de cómo modelar a los grandes líderes, de cómo va a haber muchas técnicas, en este curso hay muchos ejercicios, muchas técnicas para que tú puedas romper con esos momentos desagradables, hay ocasiones que cuando yo aplico esos ejercicios, personas que tenían años y años cargando, cargando situaciones de humillación, de dolor, desaparecen, porque las técnicas de PNL son muy nobles, entonces tenemos muchas cosas que hacer, antes de despedirme, te recuerdo, ve anotando, ten por ahí para compartir el viernes, cuáles consideras que han sido tus avances al estar en estas en estas 100 transmisiones en vivo que son por ti, para ti, aquí en Aprendiendo a Vivir, porque tú y yo somos compañeras y compañeros de viaje. Así que mañana nos vemos 10 de la mañana en Nuevas Dimensiones de la Mente, ya el viernes, el viernes gran festejo con nuestra transmisión número 100, felicítate, yo te felicito con todo mi amor, con todo mi corazón por estarte dando este espacio, este tiempo para evolucionar como ser humano. Pues entonces nos encontramos mañana. Recuerda que tienes una cita conmigo mañana a las 10.